En este curso aprenderemos a desarrollar arte avanzada para videojuegos 2D. Crearemos un concepto alrededor de una idea y trabajaremos todas las piezas gráficas para los escenarios, los personajes, los props y la interfaz gráfica. Mi nombre es Santiago Castaño. Y mi nombre es Julio César Osorio. Ambos seremos sus instructores en este curso. Como equipo hemos trabajado el arte 2D en los videojuegos de Somnia Studios. Hemos diseñado y desarrollado múltiples videojuegos para dispositivos móviles. Videojuegos que han alcanzado más de 150 mil descargas. Y han sido tema de conversación por los medios de comunicación en nuestro país. Muy atentos, porque les vamos a mostrar lo que vamos a aprender en este curso. Iniciaremos conociendo cómo funciona la industria de los videojuegos y cuáles son sus fases de desarrollo. Y qué roles se ven involucrados. Aprenderemos acerca del Game Design Document. Y les enseñaremos el flujo de trabajo 2D que aplicamos en Somnia Studios. Escribiremos la historia de nuestro videojuego. Aplicaremos conceptos importantes a nuestro diseño, como el sentimiento del arte y definiremos el estilo artístico. Caracterizaremos personajes profesionales para videojuegos, cine, literatura, a través de tres aspectos. El físico, el psicológico y el social. Crearemos las hojas de escenario, props e interfaz gráfica de usuario. Además, conoceremos el paso a paso para la caricaturización de personajes. Luego de tener la visión general de nuestra idea de juego, realizar la conceptualización y el sketch art, pasaremos a aprender una por una las herramientas de Photoshop e Illustrator para la ilustración digital. Trabajaremos con las herramientas de medida, retoque, pintura, dibujo, texto, selección, gráfica. Y al finalizar el módulo de Photoshop e Illustrator, crearemos piezas gráficas avanzadas a través de las masterclass. Retomemos un poco de todo lo que hemos aprendido hasta este punto. Conocemos la industria de los videojuegos. Diseñamos, conceptualizamos y realizamos los bocetos para nuestra idea de juego. Aprendimos a manejar Photoshop e Illustrator. Ahora, antes de comenzar a ilustrar estos bocetos, necesitamos conocer lo técnico del arte, diferentes estilos artísticos y los métodos de animación. Aprenderemos cuál debe ser la resolución óptima para nuestros videojuegos. Conoceremos los diferentes tipos de archivo y cómo estos comprimen nuestras imágenes. Trabajaremos con formatos PNG, JPG, PSD y BMP. Conoceremos la importancia de los sprite sheets para optimizar nuestra arte 2D en un 50%. Y practicaremos con timemaps, imágenes infinitas para la creación de escenarios. Repasaremos los conceptos de sombras y luces y la teoría del color. También cómo las empresas de videojuegos hacen la reinterpretación de los colores para transmitir sensación a través de la paleta seleccionada. Conoceremos el arte promocional y el concepto de responsive. Después aprenderemos a crear pixel art, flat art, hand painting y estilo cartoon desde cero. Desarrollaremos nuestro propio speed art tomando como referente uno de nuestros dibujos y pasaremos a conocer los tres métodos de animación. Animación por partes, animación pose a pose y animación por huesos, esqueletos y mallas. Solo en este punto, cuando manejamos las herramientas, lo técnico del arte y los diferentes estilos artísticos, pasaremos a la ilustración de nuestros bocetos. Y una vez ilustremos todas nuestras piezas, todos nuestros bocetos, hemos terminado con el objetivo de nuestro curso. Como módulo extra, pasaremos el arte a uno de los motores de videojuegos más populares de la industria. Y veremos cómo esta arte funciona implementada dentro de un prototipo, donde realizaremos las correcciones finales. Además, todos los estudiantes inscritos tendrán acceso al grupo exclusivo de Casta Tutors en Facebook, donde compartimos avances de todos nuestros cursos y recibimos retroalimentación de toda la comunidad. Sin más que decir, los esperamos en la primera clase.